Ayer estuvimos reunidos hasta las diez y media de la noche en donde se planteó ya la situación. El ministro Heredia ayer nos planteó de que querían firmar el acta acuerdo en donde la gente de ATSA pidió pasar a un cuarto intermedio porque en un principio ellos firmarían este incremento, ayer no lo firmaban, sino que querían que se incorporen algunos puntos en el acta, nosotros como ATSADES ratificamos el rechazo a este incremento, no aceptamos y no firmamos ningún acta acuerdo porque sabemos que este 25% otorgado en forma escalonada es una pérdida del salario en donde no es un 25, es un 21% porque sabemos que la inflación para el año que viene ya está estipulada que será del 30%. Mal podemos nosotros ir en contra de nuestros compañeros al firmar algo que recién se nos va a pagar en el mes de agosto, terminar de pagar en el mes de agosto del 2014. ¿Cuándo vuelven a reunirse? No, ya no nos reunimos más, el ministro aclaró de que el que concurre el día de hoy concurre a firmar el acta acuerdo. ¿Cuál estaba previsto? Para hoy a las 17 creo que dijeron que pasaban, pero ayer lo manifestamos y ratificamos. Nosotros rechazamos este incremento salarial porque no es consecuente con lo que requerimos los trabajadores. ¿Frente a esto se analiza tomar algún tipo de medida de fuerza? Esa decisión la vamos a tomar en el conjunto de los compañeros.